CERQUITA DE CURICÓ Avanzando hacia la costa, más allá de Gualañé Y mucho antes de Ilocar Hay un lago muy hermoso, que te lo vengo a mostrar Cuando abraces sus aguas, debes ponerte a remar Rema que rema en Pichuque, rema que rema yo y tú también Rema que rema en Pichuque, rema que rema yo y tú también Entre medio de los cerros, son cristalinas sus aguas Con garzas y golondrinas, patos, pídenes y tamas Un verdadero santuario, de vivirlo yo me alegro No me canso de admirar, los cisnes de cuello negro Rema que rema en Pichuque, rema que rema yo y tú también Rema que rema en Pichuque, rema que rema yo y tú también Si es que tú quieres venir a gozar de estos paisajes Solo te quiero pedir, antes de emprender el viaje Mente lleno de alegría, porque te vas a embrujar Este lago tan precioso, hay que ayudarlo a cuidar Rema que rema en Pichuque, rema que rema yo y tú también Rema que rema en Pichuque, rema que rema yo y tú también Rema que acompaña Vamos a ver Gracias por ver el video.